¡Suscríbete! Pero a todas las personas le aparecen igual a como te va a salir Así que por eso no tengas miedo Nomás sigue la voz y sigue la descripción La otra cosa, cuando mates al demonio Para eso te pido las runas Tienes que usar primero En el orden que sea Tienes que usar uno de cada hechizo Puedes usar primero uno de aire Después uno de agua, después uno de tierra y uno de fuego Un ejemplo Y ya que dice que no has fallado el hechizo Ya le das autocast al de fire Al de tu elección y ya lo matas Para eso se ocupa un mínimo de 59 de magia ¿Gente cómo están? Otro video Family Crest Andamos con todo con los jueces este día Vamos a empezar con Dimitris El que está Aquí está el banco de barro Acá está la tienda Con el aburri Ah no, sí, el que vende las runas Donde está la mina de Run Essence Para que está la mina de barro Estos barros pues Objetos necesarios Shrimp Bass Bass Tuna Salmón Swartfish Dos rubis Un amuleto de Digo Un molde de Necklax 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 Un amuleto Del anillo Dos Andring of Dwelling Y dos Andripoison Vamos a empezar con Dimitris Dimin Taste I am a Bulbameter I am a Bulbameter I am a Bulbameter Eh, where are you Porque está Porque está desesperado Data atrás de los tiempos Entonces, ¿dónde está el Crest? El símbolo Kalev is alive Ok, I will help you Thank you Focus the coast Dice que es un chef Y que empezó a A trabajar en Catherby Como lo ven Family Crest Ya Ya lo empezamos Nos vamos a mover a Catherby Esta primera parte De la cuenta Es muy muy rápida Al igual Gracias a que Los teleportes Están en lugares Específicos Que coinciden Con las locaciones De los NPCs Bueno, ya que tenemos Desbloqueada La misión Vamos a ir a Catherby Pegando Vamos a buscar El chef Kalev Ahí está Calair Se supone Que tenemos Que recuperar Tres partes Del signo Familia Del símbolo No sé Como le llaman Lo que lo representaba Y bueno Este nos va a dar El primero Para esto Vamos a ocupar Todos los pescados ¿Estás llamando Fismar 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 Why? Yes I am Esta le habla Sobre el símbolo Y What happened With the rest So I can have your bite Well I'm all This Well that's true Well that's true Ahí está Te pide Los ingredientes Le das ok Y It will help me a lot La ganamos de nuevo Y nos dio Bueno Y ya Le vamos a preguntar Sobre la otra parte Dice que Que hay un hermano Que Probablemente El vendedor De gemas De Alcarid Sepa donde quedó Ah van Vamos a Ir a Alcarid Ahora Andala Ahora Tiene 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 Mucha gente Ah no Este no es Este acá All right Hemp Trader Vamos a hablarle Sobre la otra parte O si sale Sobre el otro hermano Eh I am Ivan Fissermon Yellow Cave Dice que es un hombre Que Que tiene una capa amarilla Que ronda por las minas Y bueno No queda muy lejos Ya sabrán que Que la mina está aquí A ver es click Ah y bueno Otra cosa que les Que no se les mencioné Desde el inicio Lo que es esta Genial armadura Royal Que se le pega el tiro A la de Armadil Su requerimiento Son 80 de arco Para las Bumbrace Y las E.I. Chaps Y para el Royal Es el Obvio El Dragon Slayer Completado Y 40 de defensa Como les digo Se compara Y pues No manches Si te ahorras buen Si no quieres Si quieres tener un bonus Cercano a Armadil Bueno pues Esta es tu elección Si No las tienes todavía Cómprala ya Llama al son 800 Gran exchange No se Ahorita esta muy Evan ya lo Reconció Esta muy caro Porque apenas salió La dropea El nuevo monstruo I'm looking for a man Y es por eso Que esta caro Pero ya ir a bajar O subir Pero es mejor Que lo agarren Si esta barato Agárralo Puede que suba Bueno Dice que ocupa Dos Pieces de oro Pero Que es Que es Perfecto Quiero un anillo Y un amuleto De cuello Un collar Que sea del Oro perfecto Para esto Vamos a ir a Edgeview Y vamos a ir Con el Botas Cañón De los De los Enanos Creo Oh y el Pickaxe Disculpen También También se Ocupa Del Pickaxe Pero como ya llevan Uno en el Tollbet Por eso Es que ya esta pasando Mucho que coinciden De hecho Tengo Los dos Moldes En la Tollbet Junto con el Pickaxe Que es el Preterminado Que llevan De pronto No puedes meter De otro Pero bueno Eso es lo que confunde Mucho ahorita Porque en algunas Misiones No te deja usar Los items De la Tollbet En unos Sí Pues no se Pero por esta ocasión Si funciona Así que no lo mencioné No Si no lo hubiera mencionado Fuera porque Se podía conseguir En el camino Pero no Aquí Pues porque Ya lo tenemos En la Tollbet Para esta parte Creo que hay un Shortcut Creo que A ver si lo puedo Utilizar No queda lejos Como dicen Los españoles Esta armadura Está Está Muy guapa No Pues básicamente Me queda aquí Está muy guapa La armadura Pasada de armadura Como dicen los españoles Pero hoy La primera vez Que me la pongo Bueno Creo que queda mejor Combinada Con mi Arie Cape Y con mi Magic Vamos a buscar A bota Gabino Barrera Bota Vamos a hablarle Sobre el oro Perfecto A ver si Sabía algo Sobre el tema Hola Persona alta I'm searching For a very high quality Gold It's not Is it What the Ah Con esa No sale Why are you Killed Bot Ah cuando Estaba Cuando estaba Chico Derme en una Una bota Larga Una grande Hello Hello Sharp Person Under Wichhaven Ok Ya lo tenemos Bueno Ya Nos dijo que era Abajo de Wichhaven Así que nos vamos a ir A Directo a Ardu ¿Qué más les comento? Ya no tarda en llegar mi capturadora de video Unos cuantos meses Para ahora si Apenas conseguí el Skyrim Y por la verdad que está muy chido el juego Solo que Que tanto Skyrim Tantas horas seguidas Como que te van quitando el apetito de cualquier juego Así que mejor Ya lo voy a empezar a moderar Porque Y hasta eso no No he llegado a ser un nivel muy alto que digamos Corremos hacia Hacia acá Hacia el sur Necesitamos hacia el sur Ah como les digo Eso es así que hace acá Hacia la derecha Se los recomiendo Comprenselo Porque Bueno si les gustan Como de este tipo Un escape Eh La verdad está Está muy chido Está orientado hacia otra cosa Pues solo es un jugador Pero igual Te mantiene bien Bien entretenido Se supone que es para acá Hacia el sur Si vamos a llegar Si porque se conecta con Oh No ves lo que Vamos a Bajar para abajo Ja Ya voy a Dejar de hacer Estas cosas Porque creo que ya Los estoy Aburriendo Pero bueno Entonces tengo la ¿Qué pasó? Bueno procedemos Para esta parte Vamos a hacer Siete pasos Que nos van a permitir Abrir la puerta Donde vamos a entrar A minar el oro Se las dejo ahí En la descripción Y vamos a empezar Corremos Si tomamos nuestra Brujula hacia el norte Lo primero que vamos a hacer Es Palanca del norte Fuera de la habitación Hacia arriba Corremos hacia el sur Y palanca hacia arriba Y palanca hacia arriba Palanca hacia arriba Y esta La palanca hacia arriba En el norte ¿Cómo la bajan? Ya la tenía Bajada Yo creo que por Una cosa que me pasó Ahorita Bajan esta Entras Y la palanca De arriba Hacia Me subo de nuevo La habitación La de la Pared Hacia arriba Y por último Entramos a la habitación Debajo Y bajamos La palanca The door is locked Y Voila Ya con esto Activamos el mecanismo Y entramos a la puerta Donde están Los dos foros perfectos Oh My Mine Gold Oh Fuck La 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 Oh Crap No le damos Caso No le damos Caso There's no Or Oh Ya lo Ya lo Minamos Perfect Perfect Gold Or Dale 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 Ahí está Tenemos dos Minamos tres Por si Por si Las dudas Ah bueno Mejor así Y ahora Lo que Lo que Sigue Es Bueno Para esta parte Para llegar más rápido A Dual Arena Nos ahorramos que unos 20 segundos de estar el home teleport Pero bueno con esta lag que está fatal Otra cosa prepárense para la pelea ya que vamos a ocupar Hechizos de Earth Blast Fire Blast Water Blast Y Air Blast El mínimo se ocupa 59 de magia Así que voy a cambiar mis magics No recordaba Pero bueno Con los oros perfectos Te voy a cambiar mis magics Con los oros perfectos Make all Perfect gold bar Usamos el oro con el furnace Y un ruby ring Y un ruby neck Aquí un ruby ring Ahora tenemos que regresar con Avan Ahí va No se sabe como se llama Segundo hermano Para darle su Bueno su anillo y su Su collar No nos ahorramos Pero bueno Me intenté Oh Polyporn I am Jake Nos va a dar la segunda parte de Party ya con acento La segunda parte del Del signo Símbolo de la familia Y ahorita Procederemos para ir por el tercero Que está en barro Que está Vamos a tomar Yo creo que Edgeville Para allá Más rápido Pero bueno Aquí está Le vamos a dar Sus perfectos Ok 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 Ya nos dio la parte Y nos va a dar Información Johanathan El que vive En la taberna Cerca de la wilderness En barro Bueno ya listos Como ven Ya traje Ya cambié Mis magic Lo que ocupamos Es todos los blasts El wine Water Earth Y fire Bueno ahorita Ya que acabamos de hablar Con jonathan No sabe como se llama Vamos a ir al union De este lado Voy a cortar El viaje Pero el de aquí Hacia la taberna No Bueno puede que Algunos se confundan Y no sepan donde está ¿Tienes tu 18 todavía? No No Hydro panties What have you done today? Beast And DDS Este fue el mejor year Que pude sacar Que no hay dinero La crisis Está fe Mi Sol Azul A ver este tiene La misma royal Mi soul Mi wizard Mi mycelium My saradomy Y mi damagic Porque el de Gutix Desgraciadamente Lo tuve que comprar Hace que un mes Y No se si ustedes recordaran Que antes El samurai book Estaban 500k Yo si recuerdo Porque en ese tiempo Mi banco era eso Y Me acuerdo que no lo podía comprar Estaba haciendo dinero No me acuerdo si para barro Pero el chiste es De que costaba mucho menos Que un set de barros Ahora Oh Miren eso Eso pasa a menudo Ahora lo que cuesta Un samurai book Te compras un Drown Claus Y Un Azul Y No Una ceramic word Cuesta veintitantos Ya Así que si Si tu me chanteabas Páginas De 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 los libros Hasta el de Gutix Que costaba Creo que 100k Ahorita Lo agarran 4 millones Pero bueno Ya ni modo De las tantas Actualizaciones De las que Tenemos que estar Agradecidos Con Yage Que bueno Ya no sabemos Ni que es peor Bueno Con todo respeto Ya llegamos Y vamos a ver Con el jonathan Se acabo Mis prime points Y Miran Si muero con todo esto Muero con mi banco No Y There we are Llegamos ¿Dónde está jonathan? Jonathan Vamos a preguntarle Sobre la última Parte Bueno El decía Que 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 la perdió Y Pero que ocupa Un antienvenenamiento Porque le picó Una araña Y ya se andaba Moriendo Y fue a la cruz verde Y no la atendieron Ni lo mandaron Alistina Y no Tu que es un privado Y Como no funcionó Nos pidió Un Antipoison Y ya nos adquiere Dar la información Le vamos a dar Que onda Podemos encontrar Choros La risa Si le cambias Dos letras Una Chorito Una letra I will be In my way now Bueno Para esta parte Nos vamos a ver En el Dungeon De Edjebio Si no saben Nos vemos en el banco Bueno Sufrí Un accidente Explorando el mapa Ya que En la página Donde veo las guías Que fue Una que está en inglés Salmonellus Creo que No, no, no Si, Salmonellus Tenía la imagen Descontinuada Ya que Como vieron Al lugar Al Che demonio Disculpen por Estas palabras Pero bueno Como si fuera Mucha Ok Para esta parte Nos van a atacar Las arañas Así que Vamos en un lugar Seguro Por ahí las arañas Y nos sigue Atacando Como hay que Bueno Vamos a estar Choson Como ven No lo podemos Atacar Así que Vamos a darle A esta desgraciada Oh Si, si, si Si, si Tienes que usar El hechizo Una vez Luego Ya es el de Water Ahí va el de Debe ser el de Water Al de Fire Y el de El de Earth Así que Le vamos a Le vamos a desmadrar Oh Disculpen Porque Me trae esta de esta araña Pero bueno Foolish Mortal That one Como no falle Ningún hechizo AutoCast Tienes Que usar Uno de cada uno Un primero el de Water Bueno Como tú los quieras usar El chiste es de que no falles Pero ya después de que uses Los cuatro de cada uno Ya está muerto Nos dio la parte Del Del símbolo Y Impetus Ashes Infernal Ashes Así que No, no, no No le importa No me las voy a quedar Porque estoy enojado con él Bueno De regreso Con el que iniciamos La misión Y listo Ya llegando Con este Después de tanto Peleaban Si van a decir Tan Tienes defensa Tienes clavos Y no puedes tener Una armadura buena De Magic Aguaba Ageno en las carnitas Apenas pase de defensa Tengo unas varias semanas Pero Como ya no lo he jugado Y me he dedicado Después Por eso no le pongo Mucho interés A la defensa Pero bueno Ya nos dieron Unos Family Gauntlets He hecho Es especial La vida De fabricantes Vamos a hablar Con él Tenemos que ir con Creo que Cada hermano Para Para encantarlos Pero bueno Hasta aquí Ya Nos vemos Hasta la próxima Les agradezco Bueno A ustedes también Si les sirvió Agradecer No cuesta nada Frase que se me pegó Dos puntos Taringa Dos puntos Les saltó A la derecha Bueno Oh fuck yeah Una toa 5k Bueno Y para el que se quedó A ver a los spins Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau